Estamos en comunicación con el director del CEME, el traductor Amin Awad. Doctor, buenas noches. ¿Pronuncié bien su nombre, doctor? Doctor, buenas noches, Cristina. Yo no soy el director del CEME, soy médico regulador. Sí, estoy en representación del director, el doctor Pablo Zapatini, que no pudo estar. Ya le cambié el cargo, doctor. Ya le cambié el cargo. Espero que el doctor Zapatini no se enoje. Claro. No, él me pidió estar acá, por eso no creo que se enoje. Ok, muchísimas gracias. Gracias por atender esta comunicación de Mega TV. Nos preocupaba mucho el servicio de emergencia a través de las ambulancias y queríamos abordar con usted el tema. Recuerdo que hace unos años, antes de que entremos en plena pandemia, Paraguay incluso había conquistado un estándar internacional para la OMS, que es tener una ambulancia por cada 25 mil habitantes. ¿Cómo estamos hoy, doctor? Bueno, sí, así como decís, María Cristina, llegó un momento en que llegamos a tener casi 500 ambulancias en el país funcionando en el servicio de emergencias médicas hospitalarias CEME. Hoy estamos un poquito lejos de esos números, ¿verdad? Lastimosamente estamos con menos móviles, pero con muchas ganas de crecer y volver a esos números. ¿Por qué se perdieron tantas ambulancias? Recuerdo que en la administración anterior o el gobierno anterior se compraron 225 nuevas ambulancias, más 140 que había, casi llegábamos a los 500. ¿Qué pasó con esas ambulancias? ¿Por qué se perdieron? Porque incluso algunas de las compras eran con mantenimiento de un año de los vehículos. Y bueno, hay que tener en cuenta, María Cristina, que las ambulancias a cargo de CEME, del servicio de emergencias médicas hospitalarias, tienen un recorrido importantísimo todos los días. Estamos hoy con un promedio de 400 kilómetros por día que están haciendo nuestros móviles. Por más mantenimiento que se les haga, la mayoría tienen una vía útil, que no es muy importante teniendo en cuenta este desgaste. Además, hay que tener en cuenta también que no todas las ambulancias que a veces se adquieren, ya sean por los distintos medios, se quedan para CEME. El servicio de emergencias médicas hospitalarias, CEME, funciona en capital y central. Y hay muchas ambulancias, muchos móviles que tienen el logo de CEME, pero que están a cargo de las distintas regiones sanitarias del país. Entiendo. ¿Y cuántas son las que están a cargo de ustedes, de los cuales ustedes directamente son responsables? Y también recuerdo que había 25 ambulancias con unidades de terapia intensiva, es decir, con un servicio complejo. ¿Esas ambulancias funcionan todavía, doctor? Hoy estamos con un promedio de 16 ambulancias funcionando en María Cristina, de las cuales no todas son de alta complejidad. Y a veces llegamos a 12, 13, cuando hay algunas bajas por diversos motivos. ¿Solo 16 ambulancias en todo el departamento central y capital? Así mismo, ahora estamos manejando esa cantidad de móviles. ¿En esa cantidad ustedes recibieron, doctor? ¿Se descompusieron? ¿Los choferes están con COVID? Me parece muy poco. Así como te dije, no todas las ambulancias que se reciben por donación o algo quedan en CEME. Creo que de las últimas compras importantes que estabas mencionando, que se hicieron por allá por fines del 2018, de 25 ambulancias Mercedes que se adquirieron, 10 quedaron en CEME y 15 se repartieron en las diferentes regiones sanitarios. Y ahora en este momento, ¿cuáles son los proyectos que se tienen? ¿Se van a comprar más ambulancias? ¿Cómo está funcionando el 141? El 141 está funcionando a todo dar, como se dice María Cristina. Así como todo el sistema, estamos bastante sobrecargados. Estamos tratando de dar respuestas dentro de las posibilidades. Y los proyectos del CEME como Servicio de Emergencias Médicas son crecer, expandirnos a las diferentes regiones. Hoy tenemos dos bases, una en el Chaco y otra en Caguazú, que son centros reguladores independientes que funcionan solamente para esos departamentos. Entonces, la idea es seguir creciendo en logística y recursos humanos y poder tener centros reguladores en todos los departamentos, a manera principalmente de optimizar los recursos. Un centro regulador, María Cristina, funciona de la siguiente manera. Se reciben los pedidos de todas las necesidades de los médicos, de los diferentes hospitales en cuanto a terapia, cirugía, consultas. Y también se reciben las diferentes urgencias de las personas que llaman al 141 para pedir un móvil por un accidente o porque tuvo una descompensación clínica, algún familiar en la casa o en otro lugar. Todos esos pedidos entran al 141 y desde ahí se ven con los recursos que se tienen para poder dar respuesta, ¿verdad? Lo bueno de esta descentralización, sería una descentralización, es tener bases en los diferentes departamentos. Nuestra base de Caguazú, por ejemplo, recibe solamente los pedidos del departamento de Caguazú. Y hay un médico jefe encargado, un médico regulador, con asistentes que son licenciados en enfermería generalmente, que están tratando 24 horas de resolver los problemas de ese departamento. Entonces se hace una tarea un poquito más fácil y hay más posibilidad de dar respuesta. De estas consideraciones que usted comparte con nosotros, lo que puedo entender es que entregar las ambulancias a las distintas regiones sanitarias no ha sido una solución para SEME. Porque cuando falta ambulancia pareciera que ustedes son los responsables, sin embargo esas ambulancias están a cargo de los directores y ellos tienen presupuesto para mantener o sostener este tipo de servicio como el de las ambulancias de alta complejidad, por ejemplo. Bueno, desconozco los presupuestos de las diferentes regiones, pero según lo que manejo creo que está todo centralizado, ¿verdad? Yo creo que los directores de las diferentes regiones sanitarias no manejan ellos mismos su presupuesto. Tienes razón en cuanto a que no es lo mejor para la optimización de los recursos humanos la distribución de las ambulancias. No digo que las regiones sanitarias no tengan que tener sus ambulancias, pero el know-how, el manejo que tiene SEME realmente es importante y cuando hay la logística necesaria realmente funcionar. Nosotros consideramos que a través de este sistema de descentralización y de poner centros reguladores en los diferentes departamentos, SEME podría manejar todos los móviles del país. Entonces ahí se asegura toda la logística, chofer entrenado, paramédicos entrenados y el presupuesto de SEME que maneje toda la parte de combustible. Eso haría que realmente el sistema funcione, ¿verdad? Entiendo. Doctor, ¿qué le decimos a las personas que dicen llamo al 141 pero me dice que es el doctor el que tiene que pedir la ambulancia, es el doctor el que tiene que ordenar el traslado, pero sin embargo en el hospital a veces a los familiares se le dice que tiene que trasladarse, conseguir la ambulancia. Siempre hay esa dicotomía entre dimes y diretes a la hora de buscar una ambulancia. ¿Qué le decimos a la audiencia con relación a ese tema? Bueno, en cuanto a eso, María Cristina, es importante aclarar. En un pedido, una referencia de un paciente, de un médico que está, vamos a poner un ejemplo, en el hospital de calle y tiene un paciente que requiere terapia, es el médico el que tiene que llamar al 141 a dejar los datos. Hay un formulario que tiene que llenar el médico que un radiooperador le ayuda a completar y es el médico el que tiene que dar los datos clínicos, algunos datos que solamente el médico maneja en cuanto al paciente. Una vez llenado ese formulario, entra en la lista del SEME que van manejando los médicos reguladores que están encargados en las diferentes guardias a manera de dar respuesta. A veces los familiares, claro, por la ansiedad que causa eso, ellos llaman, pero tiene que ser el médico el que llame a dejar los datos cuando es una referencia de un hospital para traslado a otro centro, por ejemplo, de mayor complejidad. Cuando obviamente es un paciente que está en la calle o está en su casa y está sufriendo una descompensación o sufrió un accidente, ellos mismos llaman y se les da respuesta a ellos mismos. Pero cuando se trata de referencia de un paciente, tiene que llamar al médico encargado. Y es allí donde podemos apreciar su rol cuando me dice que usted es un médico regulador. ¿Usted es el que define cuando hay varios pedidos a cuál primero atender de acuerdo al historial clínico que le dicen los médicos o los parientes, verdad? Así mismo, nosotros los médicos reguladores somos los que tratamos de optimizar los recursos en cuanto a las necesidades que hay, a las demandas que hay y a la oferta que tenemos de lugares, ya sea de terapia, de cirugía, de lo que haya en todo el país. Nosotros tenemos en tiempo real las referencias de todas las unidades de terapia intensiva en el país, generalmente de los públicos, hoy en pandemia también prácticamente de todos los privados porque hoy estamos en un sistema único de salud que estamos llevando adelante con la pandemia. ¿Y qué trabajo tan difícil, doctor, con 16 ambulancias para el departamento central, un departamento que en este momento está en alerta sanitaria, no hay terapia intensiva a dónde llevar? ¿Cuántas horas le tienen a los pacientes en las ambulancias y cuál ha sido la experiencia que tal vez en esta pandemia le ha marcado su experiencia laboral? Es una tarea realmente difícil, María Cristina. Hoy más que nunca, esta pandemia nos está enseñando a todos que realmente no hay sistema que soporte esto. Realmente, a través del SEME nosotros solemos dar respuesta. Los médicos saben, conocen el sistema y solemos, dentro de todas nuestras limitaciones, solemos dar respuesta. A mí esta pandemia como médico regulador lo que me está enseñando es que nunca tuve tantas frustraciones de no poder dar respuesta, como le pasa a la mayoría de nuestros colegas en todos lados. Lastimosamente, no quiero justificar absolutamente nada, pero ni con todos los recursos se puede dar respuesta. Está pasando lo que pasa en muchos otros países, en la mayoría de los países estamos en una etapa muy difícil. Por eso que nosotros, los médicos de SEME, así como todos los colegas, estamos siempre reclamando a la gente la conciencia que es lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. El Estado tiene una responsabilidad y nosotros los ciudadanos como ciudadanos también tenemos una responsabilidad que es la conciencia para poder llevar adelante esto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero también creo que debemos coincidir en que no hubiésemos esperado un año para hacer un llamado y compras de ambulancias cuando sabíamos que solo teníamos 16 ambulancias en el departamento central, porque ahora hay un llamado y una compra de 35 ambulancias que se va a hacer a través de las binacionales. Yo creo que también hay mucho por la gestión, por empujar esta burocracia estatal para mejorar el servicio. Claro. A mí no me gustaría hablar del pasado inmediato, sí de que ahora yo lo conozca al doctor Borba, al ministro, y sé del esfuerzo importante que está haciendo para poder dotarle a los diferentes servicios, aparte de SEME a todos los otros servicios, de los medios necesarios para poder dar respuesta. Tampoco hay que olvidar que hace poco tiempo tuvimos la última incorporación de móviles, fueron de 10 móviles que compró la entidad bienacional ya secreta. Obviamente no es suficiente, pero yo creo que así como estoy viendo de los diferentes llamados, si tenemos una cantidad importante en poco tiempo, yo creo que vamos a mejorar la respuesta. Muy amable, doctor. Ha sido usted muy amable por concedernos esta entrevista y darnos un diagnóstico de cómo está el servicio de ambulancias aquí en el Departamento Central y Capital. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, a las órdenes, María Cristina. Éxitos y mucha fuerza. Realmente tener que decidir qué pacientes atender con 16 ambulancias en el Departamento Central, un departamento declarado en alerta sanitaria, hace ya más de un mes en nuestro país, ha de ser un trabajo muy difícil. Es decir, el del médico regulador del servicio de ambulancias. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Mega TV.